Los amé mucho. Pero antes que me sigas contando, yo quiero saber si eso era así. Si es verdad que Jorge se encerraba a llorar. Sí. Y por eso tenemos una sorpresa. ¡Adelante, Jorge! ¡Ay, viejo aqueroso! Vení, Jorge, sentate con nosotras. Hola, Jorge. ¿A vos te parece que está bien? Mirá lo que hace la producción. En realidad se llama Ernestina, pero es travesti y se hizo trans. Jorge, sentate. Sentate. ¿De verdad te encerrabas a llorar? Sí, a veces sí. Pero no muchas veces. Pero bueno, porque era media liguera. Tenías miedo que se metan en algún problema. Sí, pero no era de tanto problema. Pero tenía su carácter, ¿viste? Y la mamá que lo defendía. A full. A full. Y pasamos un montón. Él es el último marido de mi mamá. Tuve 26 años. ¿Y por qué elegiste su apellido cuando te tuviste que poner un nombre para lo profesional? Porque era más cool. Y porque era el momento donde los peluqueros poníamos los apellidos. Y entonces el mío, mi amigo Fabián Vera, decía... No, él no, mentira. Su pareja decía, es muy grasa. Ahora que hablaban todo, tiene que ver con todo. Es muy grasa. Yo me llamaba Rojas. Entonces dice, muy grasa, Rojas. Todavía así que le pusimos el del viejo. Era un poco un homenaje también, ¿no? Era un homenaje a mí. Y él le había pasado de todo. Yo luego... Para mí era mi nena. Claro. Y la mamá de él era mi locura, porque en serio. Estaba muy enamorado hasta el día de hoy. Ahora que escuchás tu apellido todo el tiempo. Belici es una de las figuras más queridas de la Argentina. Sí, gracias a Dios. Y taglian, y taglian, y lo ves en todos los programas. Porque tiene un corazón más grande que... No hay otros. ¿Te imaginaste que iba a llegar a esta popularidad y a este cariño que todo el mundo le tiene? Mirá, como imaginarme tanto, tanto, no. Pero era muy luchadora. Muy luchadora y se merecía esto. Que es ahora. Y yo que pensé que iba a morir antes, pero no murió. Todavía está acá. Porque se la... ¿Qué le pasó? Se cayó de la bicicleta. ¿Re robaron la bicicleta? ¿Te robaron la bici? Sí. Me rompí la rodilla. Y fuimos al médico y fuma desde que era muy chiquito. Chupa. Doble, resiste a todo. Fupaba. Fupaba. Bueno, déjame contar a mí, viejo. Bueno. Entonces, fuma. Y entonces lo llevé al médico y le dice, nunca había ido a un médico. ¿Entendés? Y el médico cuando lo revisa, yo digo, bueno, listo. Me dice, bueno, si nunca fue un médico, fuma y chupa todo lo que chupa. Olvídate de acá, allá, al cajón. Y después no tenía nada. Y a partir de ahí, por suerte, nos sentamos a hablar y le dije que él era lo único que yo tenía. Porque... Es tu familiar, es tu raíz. Y es verdad, yo también es lo que tengo. Pero le dijo al doctor una gran cosa. Le dijo, el doctor me pregunta a mí, Tagliani, ¿y qué tomás? De medicamento. Gracias a Dios no tomó nada. Y ella de atrás salta, porque me tenía en una silla de ruedas, y dice, tres litros de vino por día. Es que debe ser todo, toda esa alegría con Lizzie al lado. Ahora le quiero hacer algunas preguntitas después del corte, a ver si se ve abuelo, por ejemplo. ¿Qué espera para Lizzie? Y bueno, lo voy a dejar ahí picando para la vuelta del corte. Son encantadores los dos. Ya volvemos con Pamito Alay, no se muevan de ahí. Tenemos en esta caja siempre un objeto. Un objeto que te representa. Así que yo te lo voy a mostrar y me decís, ¿qué significa este objeto para vos? ¿Qué significó? ¡Oh! Lizzie. Esto es Lizzie. Eso es Lizzie. Sí. Vos dijiste, yo no quiero tener un mal camino en mi vida. No me quiero prostituir, no quiero que me sea difícil. Quiero un trabajo honrado para hacer mi vida. Yo soñaba, mira, volvemos toda la familia. Yo decía, también siempre, yo soy una luchadora o una guerrera, pero no soy que quiero todo, ¿entendés? Trato de armarme de lo que puede y de lo que me da. Entonces yo decía, me veía tan mujer en ese momento que digo, ¿quién me va a contratar? Porque habíamos ido, íbamos con unas amigas a algunos locales y nunca me tomaban, ¿entendés? Entonces yo tengo que ser peluquera, las mujeres siempre empatizan mucho. Entonces me fui y bueno, empecé de casualidad por una amiga mía, Karina Luzupone. Ella me lleva y cuando empecé a peinar me di cuenta que... ¿Tenía facilidad? ¿Te salió naturalmente? Todo. Dicen que haces unos brushings, pero espectaculares. A mí me peinaste hace unos años. Sí. Sí, 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 sí. ¿De novia? De novia, para una revista, me acuerdo, en el 2000 hicimos... Ahí todavía firmabas Rojas. Luis. Luis Rojas. Porque en realidad ya me había hecho las prótesis, pero había tenido un problema que como nunca me había hormonizado, se me cayeron. ¿Cómo se te cayeron? Sí, se me abrió la herida, se cayó todo, estuve ahí tipo una deuda. ¿Dónde te las habías hecho? No, era otra experiencia, imaginate que en la historia clínica ponían pectorales, no ponían como prótesis o mamas, ¿entendés? Y bueno, y con el secador yo digo, ay, con esto voy a cumplir mi sueño que lo primero, a ver si te acordás vos, lo primero que fue, fue comprarle un tacho, dos tachos de lata a mi mamá, uno que diga yerba y otro que diga su... ¿Ese fue el primer sueldito? Sí, el primer, me ha casado por otras cosas, pero quería comprarle ese porque yo recordaba siempre la yerba atada con el paquete. Dijiste el día que pueda voy a pagar esto. Y ella le encantaba, le encantaba y entonces me metí ahí y fue tan, tan lindo que yo amo... ¿Qué más le pudiste dar a tu familia? Eh, varias, bastantes cosas, le arreglé lo más que pude la casa, eh, puse ducha, bueno, Jorge no tenía las carencias que tuve yo de pequeña, pero conocí una ducha, por ejemplo, a los ocho años. ¿Y si no qué era? Sí, a los siete, si no era una lata de aceite de cinco litros, mi mamá calentaba ahí y con eso me bañaba, hasta que ella trabajaba en una casa de mi tía Polo, en Bursaco, y los sábados, como no había clases, me tenía que llevar. Claro, entonces me llevaba y ahí abrió, yo digo, no, es lo que sería para hoy para un nene Disney, era eso, digo, ¿qué pasa? Claro. Que me cae agua y me encantaba y me gustaba y bueno, hice esas cosas en mi casa y siempre acordándome de todo, disfruto tanto, por eso yo amo haber sido Luis, viste, hay muchas chicas trans que por ahí al yo cargarme tanto y yo decirme un montón de cosas, no se sienten tan reflejadas o no las represento, pero mi vida fue tan linda. Claro, tenés lindos recuerdos. Si yo no hubiese sido ese Luis, no tendría a mi mamá, no hubiese tenido a mi papá José, no lo hubiese tenido a Polo. No todos viven la misma realidad. Claro.